Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Plants vs Zombies 2 en concreto, al día 32 de Salvaje Oeste, niveles extra que ya estamos empezando la recta final de este mundo. Cerquita nos encontramos ya de la batalla final contra el Dr. Zombos, pero antes tenemos que superar este día y un par más para llegar a luchar contra él. Así que tenemos que empezar ya si queremos llegar pronto a esa batalla y me imagino que los días que quedan serán los más difíciles de este mundo. Y en concreto este día 32 tiene el objetivo de planea tu defensa y destruye a los zombies. ¿Qué quiere decir este objetivo? Pues bien, que nos dan una serie de solecillos y los tenemos que invertir gastándolos, antes de empezar, antes de que vengan los zombies, con las plantas que criamos oportunas, sin pasarnos de esas 2000 solecillos. Tendremos que luchar contra, ahora lo vamos a ver, toros zombies y un, ojo al dato, un toro negro, nuevo zombie, que es igual que el toro normal, que el toro marrón, pero este va más rápido y embiste lo que tiene por delante, embiste las plantas que hay por delante, destruyéndolas o dañándolas. Así que tendremos que tener especial cuidado con ellos, al igual que el super zombie, el de la poneta en la cabeza, también hay el de la diamita, el de las gallinas, viene lo peorcito de este mundo, así que vamos a gastar 2000 solecillos con nuez infinita que aguantará bien las embestidas del toro y se recuperará si no le dañan más. Vamos también con, donde está, pincho hierba para luchar contra las gallinas, mi queridísimo apio furtivo que nos ayudará a vencer a bastantes zombies, también tenemos que escoger, a ver, donde está, donde está, donde está, ahí la tenemos, peta cereza, que nos ayude como último recurso, como planta explosiva, como seguro de vida, y también papapum, donde estás, ahora que no te veo, bonita, papapum primitiva, y podremos, yo que sé, una planta más, cebolla atordidora para hacer bonito, ya sabéis que las plantas de coste cero aquí no se pueden utilizar, así que, con este equipo, vamos a por ellos, aunque también podremos coger, cambiamos cebolla atordidora y pondremos melegotón, ya que con los toros, que son robots, los podríamos aturar y ganar esas décimas vitales, pero vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Antes de todo, tenemos que plantar, vamos a hacer ya nuestra estrategia, ahí lo vemos, ahí está, pincho hierba aquí delante, muy bien, aquí lleno de apios, aquí, tenemos papapum primitivos aquí, aquí, y ahora, podríamos poner aquí, y vamos a poner pincho hierba aquí, 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 muy bien, tenemos aquí los pincho hierbas, los pongo detrás de ellos, porque, pues que, pues porque vienen los, ponemos otro papapum aquí por si las moscas, vienen los de la dinamita saltando hacia atrás, y el pincho hierba nos vendrá muy bien para luchar contra ellos, así que, vamos a por ellos, podemos, cuando explote el papapum, utilizar varios papapums, regenerarlos, solo tenemos el cuidado, vale, y vienen por aquí y por aquí, ya preparamos el pincho hierbas, para cuando salten, a ver si saltan ya, perfecto, saltan, muy bien, pincho hierba ya afectando al primer zombie con dinamita, muy bien, las dos moneditas, bien, 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 cuidado que viene un zombie ya por abajo, va lento, pero con paso firme, eh, a ver si tiene la coraza o no, vamos a ver, nos lo descubrirán, sí, tiene coraza, bueno, pues con el combo nuez infinita, pincho hierba y apio furtivo, aquí no pasa nada, le caen décimas de segundo, vale, vienen las gallinas, no es de arriba ningún tipo de problema, las gallinas ya me preocupan más, ya me preocupan más, vamos a ver, bien, la nuez infinita ya se ha recuperado, intentaremos ahorrar los nutrientes para el final del nivel, venga, 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 cuidado, 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 venga, las gallinas, figoera, gallinas, los del cubo también, cuidado el toro, cuidado el toro, que ahora nos embestirá, vamos a ver, ahí está, vamos a poner este aquí, ahí está, pasa la nuez, a ver, papapum, venga, 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 ese apio furtivo que destruye al toro mecánico, atención, muy bien, y ahora, vamos a ver, ahí está, ahí está, venga, 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 perfecto, vamos a poner este aquí, este aquí, muy bien, como veis, daña bastante, bastante, un papapum que ha reventado, vamos a poner uno aquí, vamos a regenerar el papapum, nuez infinita que aguanta, que se daña con las embestidas del toro mecánico, bien, 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 de momento vamos bien, vamos bien, hemos regenerado ya el papapum primitivo, los nutrientes lo estamos aguantando bastante bien, no nos hacen falta de momento, de momento, ahí tenemos un nutriente, ponemos, ponemos las bagnetas ya, en posición, para utilizar peta cereza por si las moscas, venga, venga, la nuez infinita, que buena que es, y por lo que vienen los de la dinamita, vamos a poner esto en posición, este papapum servirá por si son ese, escapa alguno, ya que tenemos solo tres pinchoyerbas, venga, muy bien, ahí lo tenemos, vamos a dañar aquí un poco a este, cuidado que viene el super zombie, bien, venga, venga, perfecto, no ha hecho falta, no ha hecho falta, vamos, cuidado que nos quita un, cuidado, pondremos aquí un nutriente, ahí estamos y lo vamos a vacilar, claro que sí, de paso eliminamos al toro, muy bien, pondremos otro apio, por si las moscas, a ver por dónde vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen todos, ya vienen todos, cuidado, cuidadín, porque viene lo peorcito de este mundo, madre mía, madre mía, vamos a poner nutrientes, vale, los destruye todos, madre mía, qué masacre, qué masacrón, vamos a eliminar aquí, madre mía, que no los dejamos ni vivir, vamos a poner un nutriente aquí, ahí estamos, no, revienta, ahora sí, cae, y atención, porque el zombidito está a punto de caer, día 32 de salvaje oeste superado, madre mía, madre mía, aquí, suerte de los nutrientes que nos lo reservamos, vamos para el final, también podríamos haber terminado con una peta cereza, lo grande, para vencer al último super zombi, pero bueno, lo importante, hacer esta estrategia, esperar, guardar los nutrientes importantes, poner las vagonetas con los pinchoyerbas, con el papapum primitivo en el momento oportuno, podemos vencer a cualquier cosa, y sobre todo la nuez infinita para parar los golpes del toro mecánico negro, por si las moscas teníamos ahí el melocotón, por si los teníamos que aturar, pero no nos ha hecho falta. Antes de continuar, vamos a subir una planta de nivel, que no la hemos subido aún, que lo ha conseguido hace poco las semillas necesarias, ahí lo vemos, nos falta menos para llegar a la batalla del doctor zombus, creo que solo tengo una para subir a nivel 3, ¿dónde está? Ahí está, ahí la tenemos, rebolacha trevena, planta de vuelta casete de neón, que últimamente estoy jugando a conseguir semillas de vuelta casete de neón, para subir de nivel a piofurtivo, que a nivel 3, ya ni os cuento lo espectacular que puede ser, con 2000 monedas solo nos aumentará la dureza, tiene un daño de área espectacular, tiene daño moderado, pero a la hora de protegerse es cuesta, cuesta protegerla, así que esa dureza nos vendrá muy y muy bien, así que solo 2000 monedas, o sea, es un precio bastante asequible, la gastamos y ya tenemos otra planta a nivel 3, ya nos quedan poquitas plantas para subir a nivel 3, algunas de vuelta casete de neón, algunas sueltas de algún otro mundo, y las de playa de la granola, que las tenemos que subir sí o sí, si queremos estar preparados para cuando salgan los niveles extra de ese mundo. Ahora sí, ahora ya hemos terminado de subir el nivel de las plantas, hemos superado este día, así que nos vamos a despedir, como siempre. Gracias por estar al otro lado de la pantalla también, gracias por los comentarios que me dais, los comentarios de apoyo, de ánimos, de consejos que me dais siempre en todos los vídeos, que son muy de agradecer. Gracias por estar al otro lado de la pantalla, gracias por estar siempre ahí, y si queréis ver los niveles que quedan del salvaje oeste, ya sabéis dónde estoy. Que tengáis un muy buen día, cuídanos, adiós.